Cuando se reorganiza esta sala, a través del proyecto se terminó un consultorio odontológico, que ahora lo vamos a ver, que está a la espera del nombramiento, ya tenemos la palabra del señor Alcaraz y también con la aprobación del intendente del funcionamiento puesta en marcha del consultorio odontológico, que sería muy importante porque en los centros de atención primaria tenemos uno que está en Belén y otro sería para esta zona acá, donde sabemos que la odontología en nuestros barrios es fundamental, sobre todo el tema de la prevención y también la asistencia. El consultorio está con todas las condiciones hechas, solamente faltan los insumos y el odontólogo para que comience a funcionar.